¡Suscríbete al canal! Adiós, placa. Adiós, tonto. Bueno, ¿qué te parece? Nos hemos encontrado en la calle y... Bueno, yo la he reconocido enseguida. Ya estás fichada. La conocí a la salida del loquero. Como no has ido a terapia y un día dijiste que vivías en la calle Caracas, pues... ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Vale. Eh, bueno, yo os dejo solos, ¿eh? Que eso, a ser buenos. Sí. Adiós. 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 Adiós.